Hola amigas de YouTube, soy Diego Crack y de la Universidad de Concierto de Medellín y señores de los test, cómo hacer comentes pintar colores. Bueno, ustedes sabrán que lo hice en el juego, eh... Sacrar... O sea, bueno, sigue el juego. No sé si hubiera el video de cómo descargarlo, pues... No sé si hubiera el video de cómo descargarlo. No sé si hubiera el video de cómo descargarlo. Pero seguramente, una vez que lo tengan descargado, pues crean su mundo y empiezan a crear. Lo que no saben es esta cosa que les voy a enseñar. Bueno, les voy a enseñar que una vez que creen el mundo, pues... se va... se va a... a poner todo rojo. Ustedes van a creer que es mentira, pero los aseguró que no era. Ya se lo verán en unidos momentos. Cuando estamos en el juego, como pueden ver, todo es rojo. Los árboles... Aunque algunas cosas son de su color. Como pueden ver... Todo es rojo. Todo es rojo. Aunque el color del agua 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 es rojo. El color del agua es negro. Pero es el final. Luego no sirve o algo. Porque no es compatible para el rojo. Pero eso no es cierto. Ya que les voy a enseñar cómo arreglar este problema. Lo que voy a tener que hacer es ir a configuración, esto que ven aquí es sombreador, lo voy a marcar, lo voy a marcar. Esto que ven aquí son los sombreadores. Esto que ven aquí marcados son los sombreadores. Esto que ven ahí marcados son los sombreadores. Esto es lo que hace el juego, esto que ven aquí, lo que dice sombreadores, sombreadores. Esto es lo fascinioso, ¿verdad? Porque eso es lo que tienen que hacer es desmarcarlo, lo que tienen que hacer es darle click y eso lo va a desmarcar. Y vean lo que pasa. Y vean lo que pasa, una vez que creemos el juego, pues las cosas juegan también. Vale, estamos dentro del mundo y como pueden ver, como las teclas son jugadores, pues se nos ve todo así. Pero también, ¿por qué le cuentan cuánto es durar? Porque se puede quitarle el color rojo a todo, es bastante sencillo. Pero aprovechando que también les voy a enseñar cómo hacer que el agua quede opar, quede así como por la que están viendo ahora mismo. Lo primero que tienen que hacer es ir a configuración, ahora, ahora, a ver, ahora, y saben lo que van a hacer? Lo que van a hacer es, donde dice agua al vaca, por si lo tienen marcado, ahí se ve, donde está marcado ahí, donde dice agua al vaca, por si lo tienen marcado, por si lo tienen marcado, lo desmarcan. Y cuando lo marcan, el agua no se va a ver tan linda como veamos. No se va a ver tan linda, sino de otra manera. Vale, vamos a entrar linda nuevamente. Como veis, con la broma, con el, como veis, estos bloques que salen al inicio del juego no son una falla, sino que son, sino que son la carga del juego. Es como decir que es la forma en que el juego carga. Vale, vamos a esperar un poco. Estamos en el mundo y como desmarcamos la opción de agua pata, pues, y como desmarcamos la opción de agua pata, pues, y como marcamos la opción de agua pata, miren como se ve el agua. Miren como se ve el agua, para ver este color, como bonito, se ve más bonito el agua y así puedes, pues, si puedes ver cualquier, así puedes ver que el agua es transparente. Las antorchas funcionan bajo el agua, las antorchas funcionan bajo el agua en este juego. Bueno, el juego tiene unos bloques diferentes, también los puede ver con su otro juego y tiene unos estos bloques, estos bloques, estos bloques, por ejemplo, tienen estos bloques que son para, que son los que salen cuando mueres, que son los que salen cuando mueres, cuando mueres, esos bloques aparecerán. Y también están estos bloques que no sé para qué son. Bueno, chicas, pues, hasta aquí el vídeo de cómo editar los sombradores y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!